Autentificación completada, ahora puedes... Tienes acceso a los siguientes pisos... El piso estándar, el piso de los miembros y el piso del límite de las apuestas altas. Ah, el piso del mayor todavía no aparece, ¿qué te pensabas que esto iba a ser tan fácil? Ay, alma de cántaro, que pareces nueva. Y eres de las primericas. ¡Pero está tan cerca que casi puedo olerla! Vale, futaba. Sabemos que has estado encerrado en tu cuarto mucho tiempo, pero salir a la calle y ponerse a olisquear gente está mal visto. Te juntas mucho con... Con Yusuke también. No es a lo mejor la mejor persona para aprender interacciones sociales. Así que eso. El siguiente piso probablemente sea el último. Sí, pero no va a ser más corto. Bueno, vamos a ir al piso del límite alto este. Para conseguir el acceso a... yo que sé, a entrevistarnos con... Sae Nijima... ¿Cómo se llame? Que se llama Sae Nijima, pero bueno. La hermanica. Quédate de medio. Gran forma. Tampoco te juntes mucho con Ryuji. Llega a partir de este punto está el piso de las altas apuestas. ¿Tienes una reserva? Tenemos un... tenemos un pase. Tenemos una tarjeta que dice que podemos estar aquí. Y si no, puedo preguntarle a mis amigos Tomo y Lomo. ¿Con cuál quieres hablar primero? He dicho que irte de medio. Tampoco es forma de dialogar Ryuji, por dios. ¿Quién le ha dejado ir primero a él? ¿Y cómo hemos cabido todos en el ascensor? ¿No deberíamos montar un escándalo? ¿Un espectáculo? ¿Tenéis una reserva? Dí que sí y punto. Que parecéis tontos. Parece que hay algún tipo de requisito antes de que podamos... Acceder a este piso de... Las grandes apuestas. Aunque tengamos las monedas. Monedas no tengo. Tengo el ticket este. Puede que esté relacionado con la percepción de mi hermana de alguna forma. Futaba, investigaste cosas. Dime que no tengo que volver al mundo real. Futaba, dime que no tengo que volver al mundo real. Tengo que volver al mundo real. ¿A que sí? No me puedo imaginar cómo. Está hablando de una reserva. Está claro que tenemos que, de alguna forma... Programar alguna audiencia con Sae Nijima en el mundo real. Entrevistarnos con ella, ya digo, o ir de verdad físicamente al... Al sitio este a verla a ella. Su percepción. Esencialmente, Sae San necesita que pensase en nosotros como que se nos permita entrar, ¿correcto? Hmm... Este casino es una corte en realidad. Así que este piso tiene que ser un sitio al que solamente pueda acceder personal autorizado. Yo diría que tiene que ser la sala de la corte en sí misma. Realmente eres un detective... Un as detective, vamos. Que... Sí. Ha llegado a entender cómo funciona el mundo cognitivo tan fácilmente. Tan rápidamente. Yo era así también, ¿verdad? Tal vez... Ni de coña. No me acuerdo. Pero vamos a tener que ir al mundo real. Por mucha discusión que vamos a tener aquí, vamos a tener que ir al mundo real. Y no recordaba haber tenido que ir al mundo real. Y eso es un día más perdido, que eso siempre mola. ¿Por qué me hacéis perder otro día? La parte buena, no hay que gastar refrescos. Ryuji... No abras la boca. Te costó una eternidad pillarlo, Ryuji. Solo es que tengo una sensación distinta del tiempo, eso es todo. Eso aparte, ¿cómo vamos a poder entrar en la corte? Eh... Eso aparte, ¿cómo vamos a poder entrar en la corte? Que yo sepa podemos ir de testigo... No de testigos, podemos ir... A ver juicios... No. O sea, los que sean públicos. Ryuji, ve a cabrear a la policía. También, buen plan, futaba. ¡No, no! ¡Viva la mierda! Solamente tenemos que ir de testigos... No de testigos, perdón. Solamente tenemos que ir de público a un juicio. Aún así, ¿cómo se supone que vamos a saber a qué juicios va a atender mi hermana? Puedes preguntárselo a ella, eres su hermana. Dejadme eso a mí. Tengo algunas conexiones que vienen a mente. Contactaré con vosotros una vez que... Pueda... Organizar una fecha. Si esa fecha es mañana... Vale. Deberíamos volver al mundo real por hoy, sin embargo, nos vemos en la corte. Qué ilusión... Hay que esperar tiempo. Entonces deberíamos volvernos... Sí. ¿Pero podemos cambiar los trajes antes? Va, vámonos. Muy bien, vamos a... Salir de aquí. Estúpidos juicios con sus... Cortes y sus normas y sus no poder pasar. Claro que si nos percibe como público, a lo mejor tampoco nos dejan pasar, porque no estamos participando activamente en el juicio, pero vamos. Que va a funcionar clarísimamente. Pero antes de que me se olvide... Trajes de Yasogami. Es... No puntería. Teddy... Y Yasogami... Me paso. Y vamos a las cosas... Por amor de Dios, la estoy liando para allá. ¿Estamos todos? Estamos todos. Buen trabajo. Ahora sí. No costaba tanto. Volvámonos al mundo real. Mucho me tengo... Oye, por cierto, ¿qué traje llevas? ¿Yusuke? ¿Tal vez? Creo que es Yusuke. ¿Nadie iba de Yusuke hasta ahora? De Yosuke, quiero decir, por supuesto. No, tú vas de Yosuke en parte por la casta de Yunes, pero claro, Yosuke no la lleva abierta. ¿Yosuke lleva abierta la camisa? ¿De quién vas? ¿Hay suficientes personajes en Persona 4? Vale, no importa. ¡Vámonos al mundo real! A hacer cosas del mundo real. Tendremos que recuperarnos en el mundo real por ahora. Volvámonos. Ahora, volviendo al mundo real desde el palacio de Nijima, gracias por tu duro trabajo. O de Naoto. Ah, a lo mejor de Naoto, claro, no había caído. Nunca consigo reconocer bien las gafas de cada uno de los protagonistas del 4, que es lo que más les identifica. Parece que estamos bastante cerca del tesoro ahora, no hay duda de que estamos casi en el final. Me pregunto cuánto nos queda, no hay... Hay una posibilidad de que nos encontremos con poderosos enemigos más adelante. O tal vez me esté preocupando demasiado. Estas conversaciones no las veo nunca porque hacemos siempre el palacio de una. Estúpido palacio que no es de una. Estaré esperando a oír de ti para nuestra próxima... incursión. Volver a hacer enlaces sociales. No sé cuánto tiempo va a tardar el tipo este en hacer lo de la corte. Pero... Debería ser mañana. Enviarme mensajes... ¿Estás de vuelta? Me disculpas. ¿Qué ha pasado? Todo lo que puedo hacer es darte la bienvenida a casa. Mensajes. Decidme que podemos ir a la corte mañana. Parece que Saesan está en un juicio mañana. ¡Qué casualidad! Esto es obligatorio que sea mañana porque si no... podrías arriesgarte a que se acabara el límite de tiempo como hayas hecho el palacio muy tarde y no pueden permitirse eso. Me sorprende que esté... tomando parte en un juicio... en un momento como este. Tiene que estar muy ocupada con la investigación de los ladrones fantampa también. Es una fiscal pública después de todo, originalmente. Eso tiene que ser duro. Puede que sea nuestra enemiga, pero simpatizo con ella con respecto a eso. ¡Nuestra enemiga! Siempre tiene que haber rivalidad de hermanos. No te extrañes. Oh, me disculpas. No es a lo que me refería. Está bien, solamente estás diciendo la verdad. De todas formas tenemos que actuar mañana, ¿verdad? Gracias por hacérnoslo saber. Eres muy bienvenida. De todas formas vamos a encontrarnos en el sitio después de clases mañana. Ahora, Futaba, necesito que la siguiente que me escriba un mensaje eres tú. Para lo del chiquillo de los Payum Payum con las pistolitas. Ok. Que eso todavía lo tenemos pendiente. No podemos fallar esta vez. Tendremos que aproximarnos, tendremos que acercarnos a esta situación de forma cuidadosa. Después de que vayamos a la corte mañana deberíamos ir directamente al palacio. Estoy de acuerdo. No Futaba, no... ¿De qué forma le puedo decir lo del chiquillo este hacker? Hacker no, perdón. Lo de ir a por el tío que usa chetos en Mementos. Ya lo veremos, supongo. ¿Alguna noticia hoy? Ahora un reportaje en Poeces 3. Ahora sí que utilizáis mi nombre de verdad, ¿no? Desgraciaos. Y... La gran recompensa sin precedentes que hay con su cabeza. Oye, ¿no pone cuántos días me faltan ahí arriba todavía? No sé por qué. Para que el caso se termine. La gente está desesperada buscando protección contra los ladrones fantasma. La gente buscando protección contra los ladrones fantasma están manteniendo ocupadas a las compañías de seguridad. Los eventos tan horribles solamente ocurren... Eventos tan horribles como este solamente ocurren raramente en la historia. Y el terror de la gente es palpable, por amor de Dios, que exageraos. Tenemos una... Recompensa sobre nuestras cabezas. No tenemos más remedio. Tenemos que encontrar quién hizo esto en realidad. Pero antes, y hace mucho que no vamos, al váter, que ya va siendo hora. ¿Nos hemos preparado suficiente para infiltrarnos al palacio? Yo digo que sí. Debería terminar. Pregunta. ¿Puedo hacer algo esta noche, gato? Sé que me vas a decir que tengo sueño, pero ¿puedo hacer herramientas de infiltración? No. Vete a dormir. Ok, ni siquiera me dejas subir. ¡Quiero mirar mi planta! ¿Por qué odias mi planta, gato? Seguro que se está comiendo a la arena de la planta. Es un gato después de todo. Estúpido gato. No me arañes la planta. Y llegamos a noviembre ya. Crucigrama. No puedo hacer nada. En... En la casa. El gato me obliga a que no. Los ladrones fantasma son estudiantes de nuestra escuela, ¿verdad? ¿Veis cómo era mala idea? Si es que no me hicisteis caso. ¿En serio quién? Podría saberlo. Vamos a reportar... Vamos a, ya digo, a... A acusarles. Nos llevaremos 30 millones de yenes. ¿Serán 30 millones? No me vendrían nada mal. ¿Quieres que acusemos a cualquiera que parezca sospechoso? Sí, ¿por qué no? Y ahora a la corte, ¿no? A dar clase. No a dar clase. ¿Era así siempre la escuela? ¿No te parece distinta de usualmente? De como era normalmente. ¿Eso crees? Yo también estoy teniendo una sensación extraña. ¿A qué te refieres? Yo no he sido. Puede que sea Tartarus de alguna forma también. Es como si la gente alrededor nuestro estuviera inquieta o algo. Bastante inquietante, ¿verdad? A mí me parece igual. Algo parece distinto. A lo mejor soy yo, pero creo que es... El dibujo pintado de Akechi en nuestra clase en la parte de atrás. A lo mejor si lo hubiéramos borrado todo esto no hubiera ocurrido. Sí, algo es distinto, aunque no sé el qué. El qué es distinto. Sí, la gente está metiéndose en los asuntos de los demás, pero eso no es nuevo. ¿Soy solamente yo la que piensa que no ha cambiado nada? Nada, me parece inusual. Por mi parte, claro, pero no sospechan que tú eres un ladrón fantasma allí, aquí. Lo sabe todo el mundo, vamos. Y si no se lo decimos nosotros a este ritmo. ¿Qué hay de ti, Makoto? ¡Que alguien me pregunte a mí! ¡Todo me parece normal aquí! ¡Tú estás en tu casa! Psss, definitivamente no te hemos preguntado a ti. ¿Está Makoto enferma hoy? Lo siento, solamente me he dado cuenta del chat ahora. Creo que todo el mundo solamente está agitado por los rumores de los ladrones fantasma. Intentar no... Que no os afecte la gente que hay a vuestro alrededor. Es importante mantenerse encalmado en momentos como estos. Buen juicio. Dios, hay cuatro personas de público para no darse cuenta de que estamos. ¿Por qué vienes con nosotros? Esto es sospechosísimo, esto es súper sospechoso. Vale, que tenemos que cambiar su percepción, pero esto es sospechoso a más no poder. ¿Por qué venimos con Akechi? ¿Por qué venimos con el detective? Por lo menos supongo que la hermana sabrá que somos amigos de... ...de Makoto, pero el detective también. Así que... Esto es, poner a Ryuji en primera fila es capaz de intervenir en el juicio. Así que esto es... ¿Cómo es una corte? Solamente estar aquí hace que mi cuerpo se tense. Eso es, llamemos la atención. Estoy sorprendida de que Nijima-san piense en esto... ...tan solemne como un casino. Así que la hermana de Makoto es esa mujer... ...que... ...está... ...radiante, digamos, con el aura... ...de una mujer capaz... ...no como otras, ¿verdad que sí? Inútil. ¿Eh? Inútil. Inútil. Por cierto, ¿de qué va este juicio? Un político que decidió utilizar... ...los fondos del gobierno para uso... ...para uso personal, por Dios. ¡Corruptora! ¿Has vuelto a las viejas...? No me digas que estás aquí. ¿Te dejamos solo dos días? ¿Y ya la has vuelto a liar? Lo leí en una... ...revista. Se fue de vacaciones con su... ...querida... ...a unos... ...lujuriosos baños termales. Corruptora, de verdad. ¿No se supone que los políticos están forrados? ¿Por qué se meten a...? ¿Por qué juegan con el dinero de los contribuyentes? Vamos. Porque... ...mucho dinero no es todo el dinero del mundo. Siempre podrían tener un poquito más. Son todos corruptos. Pero todos, todos. Así es como son. Corruptos. Eso me parece el paraíso. Por eso nos metemos con el corruptor a ver si nos ayuda. A ver si nos enseña... ...la forma de llevarnos todos los cuartos. Pues no se mueren de hambre. Si es la pregunta que tenía Ryuji los políticos, no. Pero... ...eh... ...siempre se puede hacer un poquito más de desfalco por allí. ¿Cómo lo haría tener dinero y no ser pobres como somos ahora mismo? ¿A qué si Ryuji? Así es como son. Pero vamos, corruptos. Todos ellos. Sobre todo corruptora. Jugar con el dinero de la gente es... ...un no definitivo, vamos. Como que sí, que es una cosa... ...tabú. Que no se puede hacer. Esto puede que suene extraño, pero ¿no se supone que Nijima-san debería estar ocupada con nuestra investigación? ¿Realmente tiene tiempo para venir a un juicio como este? Supuestamente estaba con este caso antes de que le asignaran a los ladrones fantasma. Normalmente un otro prosecutor llevaría su lugar, pero... ...Sai-san puede ser un poco de un perfeccionista. ...una perfeccionista. Hey, ¿cómo vamos a conseguir que Nijima-san se dé cuenta de que estamos aquí? Créeme. Destacáis Montonaco. Y por si fuera poco habéis puesto delante en primera fila el que más cerca está de ella a Ryuji. ¿Le dijisteis que íbamos a venir? No creo que leyera el mensaje, sin embargo. ¿Tenemos un plan de apoyo? ¿Tenemos un plan de apoyo? ¿Un plan B? No exactamente, pero estoy seguro de que se dará cuenta eventualmente. Además hemos puesto en primera fila también a la hija del último y reciente muerto, el que ha causado todo el escándalo este. Fuka, más conocida como ella, pero estuvo en su casa y la vio. ¿Por qué hemos venido todos? ¿Para no vernos? ¿Para no vernos? Hay un montón de estudiantes aquí, pero ese es Akechi-kun y Makoto sigue por esa línea de razonamiento. ¿Y el estudiante de Madarame? ¿Y la hija del tío de comida, Sokumura? Ahora que lo pienso veo un mensaje sobre que ella iba a venir. ¿Y por qué no se han sentado juntos ellos dos? Que hubiera quedado porque ellos dos se conocen. No sabe nada sobre nosotros que sepamos. Salvo que nos ve cada vez que vamos al bar este. Al que estás investigando también, al padre supuesto de la hija de la investigadora esta. ¿Nos conoces a la mitad? Sabes que uno es el estudiante del Madarame. Otro es la hija del más reciente muerto de los supuestamente ladrones fantasma. Otro es el tipo que está siempre en el bar al que... Otra es Futaba, la hija de Wakaba que has investigado. Tú estabas acusando al padre de alguna cosa también. Yo que estoy en el bar ese siempre cuando ibas a investigar a lo de Wakaba. No es sospechoso. Nada en absoluto. No, eso no importa por ahora. ¿Lo ves? Es casi hora de empezar. Muy bien, Nijima puede ver ahora que se nos permite entrar en la corte. Esto no debería dejar entrar en esa cosa del límite alto de apuestas. Deberíamos dirigirnos al palacio una vez que se acabe el juicio. Quédate en la bolsa, maldita sea creme. No es lo que más desentona. Aunque sí, porque hemos traído al gato, por amor de Dios. Bien, esto ha sido perder otro día, que siempre mola. Volvamos a las andadas. Ahora tenemos SPs. Pero deberíamos cambiar al equipo también. Solo por cambiar. A Anne la voy a seguir llevando porque es la que menos nivel tiene. Desentona muchísimo. Y a Ryuji también. Así que... Haru fuera, que es esta desde el principio. Ryuji. Y... ¿Dejamos o cambiamos a Yusuke? ¿Ponemos al gato? ¿Tal vez? Por su vez la gente tiene menos nivel. Ahora vamos a poner al gato y cambiamos. Venga. Hecho. Vayamos a... La... Parte de... Al piso de los miembros porque no tengo ningún teletransporte hasta el piso de... Hasta el piso superior. Vale. Vámonos. Equipo original. Al piso de límite alto. Pero, Dios mío. Ryuji es un Kanjizuke que no puede con ella porque lleva creo que la camisa de... Yusuke. Por lo de Yunez. Pero las gafas son definitivamente las de Ryuji. Ahora que me doy cuenta. ¡Genial! Esa puerta que estaba bloqueando nuestro camino ahora se ha ido. O esa verja, o lo que fuera. Así que... Esto es lo que... El aspecto que tiene el control cognitivo. Y tú deja de desaparecer. Es inquietante. Tío, estas cosas todavía te sor... Si estas cosas todavía te sorprenden... Vas a... Te espera... Una buena. A partir de ahora. Todavía es un poco difícil de creer, debo admitir. Mirar, hay un... Un mostrador ahí delante. ¿Deberíamos ir para allá primero? Supongo que no... Debería... Pasar nada por pasarnos por allí, vamos. Tú, ¿cuánto cuesta poder acceder a ver al manager? Bienvenidos al límite, al piso de grandes apuestas. Un... Paraíso proverbial... Un... El... Proverbial paraíso de las apuestas. Primero, me gustaría daros un regalo de bienvenida. Dame más monedas. Eh, mil solo. Podrías haberme dado más. Este es el piso de los ricos. Ah, danos diez mil, venga. Genial, también nos están dando monedas aquí. Solamente mil. Por lo menos... Dáselas a cada persona. Eh... Rácano. Lo siento, pero un regalo solamente se puede aplicar una vez por tarjeta. Aparte, este es el mapa del piso este. Ok. Ok, muéstranos los premios ahora. Queremos cambiar nuestras monedas por... Una tarjeta de miembro. Tenemos premios, pero ese desafortunadamente no es uno de ellos. ¿Qué? ¿Cómo se supone que vamos al piso del manager? Os lo aseguro, no hay necesidad de una tarjeta. Por favor, dirigíos para allá. Esto suena sospechoso. Bueno, no podremos proceder, salvo que le echemos un vistazo. ¿Por qué no vamos para allá por ahora? Sí, ya, pero ¿qué premios tienes? Asumo que cualquier cosa que hagamos necesitará monedas. ¿Por qué no vemos por ahí antes de...? Sí, vale, que tengo que investigar eso que me han dicho que investigue. Vamos a investigarlo. En algún lugar. Y esto es... Ah, una balanza. O es un puente. Tal vez sea un puente con forma de balanza, sí. Hay un área allí, en el otro lado también. Eso debería dirigirnos al piso del manager. No hay duda, necesitamos hacer que baje el puente para cruzarlo. ¿Pero cómo hacemos eso? ¿Cómo? Sin duda. Vamos a investigar por aquí. Pues es evidente que poniendo cosas en la báscula. Para que suba y o baje. Aunque bueno, sí tendría que girar, pero... Porque las escaleras están ahí arriba. Pero lo que sea. ¡Un cofre! Autentificando la tarjeta de miembro. El número de monedas requeridos para activar el puente del juicio son 100.000 monedas. ¿Qué? ¿Necesitamos 100.000 monedas? Pero que deberían ser fichas. Voy a decir fichas. Se me hace raro decir monedas. No son monedas, son fichas. ¿Solamente para cruzar para allá? Cada vez se vuelve más claro que no tiene intención de dejarnos proceder. Si no tuviera intención, no habría forma, literal, no poner monedas. Fichas. No creo que en realidad sea necesario tanto pesimismo. ¿Qué? Pero piensa cuánto es. Estuvimos desesperados solamente para conseguir 50.000. Ya, pero este es el piso de límite alto. Aquí se podrán apostar más dinero a la vez. Pero aún así lo conseguimos al final. Si podremos tener éxito si hacemos eso de nuevo. Y entonces duplicar nuestro total. Supongo que este es el piso de límite alto. Por supuesto tiene que haber un gran riesgo para un gran beneficio. Algún juego que permita un gran riesgo a cambio de un gran beneficio en alguna parte de por aquí. Aunque tendremos que ganar eso también. Tendremos que ganarlo. Nuestro primer objetivo debería ser qué clase de juegos existe en este piso. Gracias por guiarme para no tener libertad en realidad. Gastemos nuestras ganzúas por una vez en la vida. Venga, tenemos tres. Que sea algo bueno. Y tu espacio personal. BitChain, que es una buena cura y un zafiro que se puede vender. No está mal. Podría ser peor. Continuamos entonces. ¿Qué juegos tenemos por aquí? Lo más importante, ¿qué puedo rapiñar? Ajá, estoy ciego y no vi los regalos. Más fichas. Siempre será mejor. ¿Puedo mirar ya qué premios hay? ¿Puedo? Quiero a lo mejor Somas. Déjame ver Somas. Si tienen Somas o algo de eso que me recupere SP, por dios. Qué exquisito que es, por favor. Antes de ir a ver qué juegos hay, vamos a guardar. Los efectos cognitivos son más débiles aquí, bla bla bla, zona segura. Y eso significa guardar de nuevo. Maravilloso. Todavía no sospechan de nosotros. Vamos para allá, si sospechan de nosotros. Veamos los juegos que hay. Estas son las reglas para lo que llaman la arena de batalla. No me pega en un casino para nada. Que tenemos un coliseo aquí montado. Me parece bien. Debería leerlas. Esta es una serie de combates uno contra uno, de justos combates uno contra uno, en la cual tus habilidades son en todo lo que puedes contar. Lo único con lo que puedes contar. Puede... Habrá... Tres rondas en esta arena. Por favor, disfruta de las emocionantes e incandescentes batallas. Sigue no pegándome nada, pero vale. Así que esto es todo lo de... Se acerca un enemigo. Que ocurre en el super... Bas, bros. No, eso es cuando desbloqueas un personaje nuevo, Futaba. No te estás enterando. Luchas contra el que aparezca. Bueno, sí, más o menos se parece. Pero es una similitud un poco rara. Es más un coliseo romano. Supongo que un juicio criminal es como una batalla de alguna forma ya, pero no pega en el casino, Makoto. No le busques explicación, no busquéis excusa para meter esto con calzador. Esto puede que sea... Un poco... Refrescante, que les gusta decir, pero vamos, salirse de la rutina. Ya, pero es un coliseo que no pega en este mapa. En otro mapa lo hubiera entendido. Tengo curiosidad de lo que nos espera aquí. Vamos a verlo... Vamos a echarle un vistazo cuando estés preparado. Es un poco lo que ocurre en algunos RPGs de venga, lucha contra enemigos uno detrás de otro y punto. Pero solamente con el protagonista, es uno contra uno. Que es muy común en muchos RPGs, pero vamos, que no lo esperaba en el casino. Estas son las reglas. La casa de la oscuridad. Ah no, ya recuerdo esto. Veamos lo que dice. En este juego intentarás escapar un laberinto... Un laberinto en oscuridad completa. Eres... libre de dejarlo en cualquier momento y volver a empezar. El juego termina cuando llegas a la meta. Espera, eso es. No... No nos dice una mierda, salvo que es un laberinto y está oscuro. Supongo que tendremos que entrar y descubrirlo nosotros mismos de qué va. Básicamente... Aquí no creo que tengamos que usar chetos de ninguna forma. Esto ya sí que son batallas de verdad, ¿no? Tiene sentido con que sea el piso del límite alto de un casino aquí. ¿Dónde está una buena ruleta? ¿Dónde está...? ¿Dónde está el póker o yo qué sé? ¿Algún juego de cartas? Están las cartas volando pero nada más que sirven como decoración. Aquí no hay cartas en todo el casino. Es extrañísimo. ¿Pero qué preferís empezar? ¿Haciendo duelos a muerte? O recorrer un laberinto en la oscuridad. Donde también va a haber enemigos y al fin y al cabo van a ser duelos a muerte. ¿Pero oscuridad y no ver absolutamente nada? ¿O luchar? ¿Y el Blackjack? Sí, yo qué sé. Juegos típicos de casino. Lo más parecido al casino ha sido los dados. Y las... Tragaperras, pero vamos. ¿Laberinto? ¿Duelos? Da igual el orden que lo hagamos esto, sí. Aquí no me dicen que haga ninguno en ningún orden particular. ¿Laberinto? ¿Laberinto? Es primero el laberinto. Ahí sí que hay un orden particular. Pensaba que no había orden particular. Vamos a la cosa esta de ir. A la sala oscura. No, mierda. Nos reciben otra vez. Bienvenido a la sala de la oscuridad. Nuestro... Laberinto... En la oscur... Bienvenido a la casa de la oscuridad. Nuestro laberinto en la oscuridad. Muy bien. Es mejor que no busques pelea. No, estamos interesados. No será necesario. Gracias. Sois unos valiosos participantes después de todo. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Participantes? Por supuesto. La intención original detrás del piso de las grandes apuestas es distinto de los otros. En este piso los VIPs se les alenta a que envíen sustitutos para competir en los juegos en su lugar. Considerad esto como si fueran los caballos en las carreras de caballos. Sin embargo... Parece que no tenéis ningún sustituto. Ah, que tenemos que apostar a ver qué tal lo hacen nuestros representantes. Pero no tenemos representantes. Vamos nosotros. Por supuesto que no. Eso debería ser obvio. ¿Cómo que no? ¿Ryuji? Venga, de cabeza. Con las gafas de sol. Eso te pasa por llevar gafas de sol en un sitio cerrado. Ahora... A perderte en la más oscuridad todavía gracias a tus gafas de sol. Por supuesto que sí. Por lo tanto... Seréis... Vitales, participantes en estos juegos. La gente va a apostar por nosotros o algo. Así que básicamente tenemos que ser nuestros propios sustitutos. Gato, ¿no puedes ir tú? Ah, me parece perfecto. Esto es mucho mejor que... Simplemente mirar que hacer de espectador. Espléndido. Ahora permitirme explicar las reglas. Es simplemente un sencillo... Laberinto que... Que hay delante vuestro. Sugiero... Que tengáis el mayor cuidado dentro. Ya que... La luz... Estará... Reducida considerablemente. La tarifa de entrada son mil monedas. Pero si conseguís llegar a la meta... Entonces obtendréis diez veces esa cantidad. Diez mil monedas. Diez mil monedas solamente por completar un laberinto ya. Pero es que es un cansineo completar laberintos. No me extraña que esto le llamen... El piso de los... Grandes apuestas, vamos. De las grandes... Del límite... De apuestas más alto. Dudo que este... Laberinto sea tan simple como suena. Comencemos. Volveré luego. Comencemos. Una cosa más. Estáis... Podéis volver hacia atrás en el laberinto. O incluso iros si lo deseáis. Así que por favor, disfrutar. Vale. No hay forma de perder, básicamente. ¿Por qué han puesto una sala segura antes del laberinto? Extraño. No veo, ¿por qué no? En la casa de la oscuridad. Guardemos. Solo por lo que pueda ocurrir. Y vamos a no ver nada. Estamos libres de volver para atrás. Esto está volviéndose sospechoso. No sé de por qué, pero vamos. Bueno. Esto es todo lo que vamos a ver. Durante el tiempo que estemos aquí. Menos mal que el mapa creo que lo tengo disponible. Dime que tengo el mapa disponible. Que tengo una orientación malísima en estas cosas. ¡Dios mío! Está tan jodidamente oscuro. Esto definitivamente no es solamente un poco. Más oscuro. No se han engañado. Se llama la casa de la oscuridad y han dicho que es un laberinto en la oscuridad. Yo creo que estaba bastante claro lo que iba a ser. Ciento sombras aquí. Muy sencillo y una mierda. Si no conseguimos distinguir la organización, la estructura de este laberinto y la posición de los enemigos, nos vamos a encontrar en peligro. Espero que haya una forma adecuada de hacerlo. No tengo mapa. Ya la hemos liado. Pero oye, la parte buena es que mi sentido de espía de esto me deja ver bastante más adelante de lo normal. Si no, esto yo creo que no me hubiera pasado. Estaba todavía dando vueltas a estas alturas en el laberinto. Pero golizmeemos. Creo que puedo ocultarme más o menos bien además. Sentido detectivesco este. Oh dios, eres roja. A por ella. Quiero poderme mover con libertad aquí. A Cibeles otra vez. Tiene rayo y tiene viento. No me acuerdo que le afectaba pero fuimos un poco a saco. No tiene tanta vida. Vamos a por ella. Probemos la muerte profunda esta. Solamente un golpe. Es lo malo que tiene esto. Está quemada. Que esté quemada es bueno. ¡Puño milagro! ¡Vamos! ¡Ahora es el momento! Ah, no coló. Quizá 80. No está mal. Rayo no le va a afectar yo creo porque tiene rayo como uno de sus ataques. Vamos a saco. Ah, hostia limpia con este grupo. ¡No te cures! Deja de hacer eso. Un poquito más de fuego nunca está de más. Ciodine al gato. Ciodine al gato. El gato le afecta a Ciodine. Viento al otro que le afecta viento. Qué cabrona. No es un buen equipo para meterla aquí. Por eso sale en rojo. Eres... Un poquito desgraciada. No te voy a mentir. Gato tendrás que dedicarte a curar. La parte buena de la persona que llevo de Valkyria parece que tiene pocas habilidades pero es mentira. Porque... Fijaros lo que tiene. Tiene Counter Strike. Tiene Maestro de Defensa. Tengo ahora mismo más defensa y más esquivar y más ataque. Esta mujer parece que no tiene habilidades pero sí que las tiene, sí. Ahora mismo tengo más defensa y más ataque y más esquivar. Desde el principio de la batalla. Tengo que ponérmela más como primera de las personas. A ver si te he atacado dos veces esto ahora. Ahora sí te he atacado dos veces. ¿Te has estado rico? Pues eso, disfrútalo. ¿Pegar una hostia por technical? Pues también, pero... Creo que se ha muerto igual. Bastante además. Tiene nivel 50 ya el tipo este, a fan de protagonismo. Maestro del ataque. No me das envidia. Lo tiene también mi persona. Y no sé dónde metértelo. Menos probabilidades de que te metan estados alterados. Eso hubiera sido útil cuando me controlaron mentalmente a todo el mundo. Pero por otra parte... Más ataque es más ataque. Curémonos, por amor de Dios. Bien. Bien. Nadie sospecha nada ya. Ahora avancemos a lo loco. Pero no tan a lo loco, porque aquí hay un enemigo. Solamente eres amarillo. A ti creo que te puedo esquivar fácilmente. Hay una esquina que me servirá para hacer eso. Uh, quiero ese tesoro. ¿A dónde estás yendo tú? Quiero esa cosa. Aléjate de mi cosa de coger. ¿Qué camino sigues? No, no, no. No hagas... No hagas lo de darte la vuelta de forma misteriosa. Continúa, continúa. Y... Sigue por ahí. Que tienes que seguir un trayecto muy largo. Y así me puedo olvidar de ti. Fantástico. ¡Ajá! Así que encima me tengo que meter por los recovecos. Pues por los recovecos que nos vamos. Ah, puedo sentir una corriente de aire por aquí. ¿Qué dices? Vamos para adentro. Hay una puerta también. No sé si... Va, vamos. Espero que nadie nos encuentre y nos descalifique por... Por violar las reglas. No nos han dicho nada de meternos por la ventilación. Buena idea. Puede que tengamos que utilizarlo al final, pero por ahora recordemos que está aquí. Bueno, pues usemos la puerta misteriosa que está cerrada misteriosamente. Ah, no se abre. Es el único camino que había para seguir. Extraño. Si no incluimos... El conducto de ventilación... El camino desde la entrada hasta aquí es bastante directo. Así que los participantes están atrapados aquí para ser víctimas de las sombras. No eran para tanto. Era... Cibeles... Es un poco chunga, pero bueno. Me parece que no tienen intención de que podamos proceder. Están haciendo trampas, maldita sea. Muy bien. Las cosas son distintas ahora. Llegaremos hasta la meta, aunque tengamos que utilizar ese pasaje secreto. Ya, no. Si ya lo pensaba utilizar de antemano. Muy bien. Al final hemos acabado teniendo lo que utilizar. No, no hemos tardado demasiado tampoco. Tal vez deberíamos haber... Entrado en primer lugar. Muy bien. Así es la vida. Pues es que no me hacéis caso. Me llamáis líder, pero luego no actuáis como mis queridos súbditos. No me hacéis ni puñetero caso nunca jamás. No sé para qué estamos. Ahora, el problema es que el camino se bifurca bastante. ¿Aquí arriba me ves? No. Vale. Hay una puerta. Entremos por la puerta misteriosa. Tengo algo. Uh. Odio que haya varios caminos. ¿Cuál debería seguir? Quedarme ahí atascado seguro que no es. Vamos a seguir el pasillo y luego seguiremos la puerta. Ahí está. Aparte. Hay otro camino más para allá. Oh, hay un tesoro. Qué hacer, qué hacer, qué hacer. Esto de aquí es otra puerta además. Oh, mierda. Me voy a perder. Es que es evidente que me voy a perder. A ver. Vamos a ir por aquí. Está abierto, vale. No era eso lo que quería hacer. Hola, Cibeles otra vez. Porque va a ser Cibeles otra vez. No. No. Nuevo. Nivel 55. Nuevo es malo. Tiene veneno y tiene buff. Probemos a Hidine. No te afecta, eh. Qué opinas de nuclear o tal vez sagrado. Por qué no. Utilizamos a Lamia otra vez más. No. Eh, Garu. Tampoco, eh. ¿Y qué opinas del rayo? Ninifunifa. De hecho, bastante poco. ¡Dios, qué parálisis más buena! Bien. Buen rayo. Pero si le pegamos cuerpo a cuerpo, a lo mejor nos pasa la... El calambre. Así que no lo voy a hacer. Eh... Puihi. Uh, va a colar, creo. Cuando ponen la pose esa es que va a colar. Muy bien. ¿Qué te parece si te unes a mí? Me gusta tu corte de pelo. Me recuerda al tipo este de Zulander. Al malo, que nunca me acuerdo. Magutu, Mambutu, algo así se llamaba. ¡Guga! No puedo hablar ahora mismo. ¿Verdad posible? A lo mejor tengo muy demasiado poco nivel. A por ella. Pues la quería. Me gusta el corte de pelo. No puedo otra cosa. No, se ha terminado de morir. Y se ha recuperado y me va a hacer bufudine a mí, que no me... Sí me afecta, eh. Sí que me afecta. Y a ella también le afecta. ¡Hala! ¡Qué hostia! Bueno, ya vale, ¿no? Pagó un turno que le hemos dejado. Era Mugatu, Mugatu. Pues eso. Seguro que era Mugatu. Ahora no nos quiere sonar el nombre. Sigamos por aquí. Si estoy yendo para adelante, no sé si estoy yendo para adelante o para atrás. No me hagáis decidir... Esto está cerrado, creo. Está cerrada. Habrá que ir por aquí arriba. Misterioso que haya una forma de subir para arriba si no hay que usarla. No sé a dónde estoy yendo. De hecho... Ah, por aquí. De hecho me había quedado atrapado yo solo ahí. Hola, enemigo. No me ves, estoy entre las sombras. ¿Sabes qué? Vamos a forzar la situación. Oh, este... Esta persona, recuerdo que era buena. Esta persona la llegué a utilizar. Creo... Que era mi persona que reflejaba físico. Pero no te lo voy a jurar. Muerte va a ser no hacerle muerte. Bloquea y fuego. ¿Viento? Bueno... A lo mejor me estoy confundiendo, eh. Puede ser muy probable. Pero recuerdo que tú ve a esta persona. ¿Os afecta rayo? Os afecta rayo, eh. No me dejan que conseguir la persona directamente. Así que acabemos con ella. Que experiencia tampoco nos sobra. Si eso ya las capturaré en mementos. Hace mucho que no habíamos tu ataque final. Lo había olvidado. Te caías de boca. Más niveles. Buen trabajo. Aunque sigue sin subir. Tiene un nivel menos todavía. Mejora de electricidad. Ahora sí. Ahora sí que estamos hablando. Esto de más probabilidad de... 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 Electrificar a la gente y dejarla estuneada. Nos ha venido bien. No te voy a mentir en el combate anterior. Pero prefiero que hagas un 25% más de daño. Siempre. Que no sea una probabilidad y ya está. Eso ha sido un poco demasiado fácil. Tú no critiques. No sé si estamos donde teníamos que estar ya. Esto qué es. No sé dónde estoy yendo. Me he perdido hace un rato ya. Ahí hay otra. No has visto nada. Nada. Aquí no hay nadie. No te puedo capturar así que no me merece la pena luchar. ¿Puedo? No puedo. Por amor de Dios, protagonista. Le he dado para el lado. Ah, que encima me saca otro enemigo más. Oh, mierda. Rayo. Y hielo. ¿Dónde estás cuando te necesito? El... Yusuke. Bloqueáis todo fuego. Dios, qué utilidad. No, 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 no. Furia a mí, no. Me necesito a mí mismo. Esto va a ser un desastre. Vale, pero me parece haber hecho eso a mí. Macyonga. Gracias. Ahí te he visto... Te he visto ahí con el abanico bien. Dos en el mismo turno. Maravilloso. ¿Quién quiere hielo? El gato que sí que ha enfadado. A nadie le importa el gato. Yusuke. Mabufula. Buen ataque, Ryuji. A lo mejor tenemos que pensar en traerte más a los combates. Por Dios. Esto ha sido súper válido. Tenía que haber comprobado si las podía pasar a mi lado. Ryuji, te he visto ahí con el abanico. Para arriba y para abajo. Para adelante y para atrás. Para izquierda y derecha. Súper... Vaya, por Dios. No me he curado. ¿Quién quiere una de curas? Me la pago yo. Que no se diga. El gato está enfadado. Si te pega cuerpo, cuerpo, pues vale. Aunque puede que muera directo. Yo tan... Vale, yo no soy débil a eso. Menos mal. Tenemos un pequeño problema. Que se llama Statia. Ir a cuerpo a cuerpo nos fue útil la última vez. Deberíamos volver a hacerlo. Dos golpes. Me vale. Necesitamos a... Sí. Y hacer lo mismo. Falló. ¡Ay Dios! No me he curado suficiente. Deja de abusar. Sobrevivió con el punto de vida. Maravilloso. ¡Ryuji! Tú con eso aguantas, ¿a que sí, eh? Claro que sí. Lo que pasa es que no voy a poder hacer ataques cuerpo a cuerpo. Rayo. Pero bueno, si está sanísimo. Si no le pasa nada. Si esto se cura... Con una aspirina. No, no te hagas eso. Vale, cambio de plan de gato. Te necesitamos. Me cuesta gastar estos objetos y tengo siete. Pero venga. Toma uno. Cúrate. Y luego nos curas a nosotros, eh. Ahora sí. No mucho, porque solo tenemos mediarama. Podría haberle hecho mediarama a Ryuji, pero sí eso en el siguiente turno. Creo que esto va a quitar más vida que lo otro. Si acierta. ¿No tenían revivir? A lo mejor. ¿Me acabas de recuperar SP? Me acabas de recuperar SP. ¿No puedes hacer eso todos los turnos? Futaba, ¿no te apetece? A mí me apetecería que lo hicieras. Sería buena cosa. Más viento. Sigo siendo débil al viento. Este ha sido un mal equipo para enfrentarnos a ella. Gracias a Dios que ha esquivado. El gato tiene revivir, pero Ann no sé si tiene revivir. Y si... Nah, tengo que volver a hacer... Vamos a hacerlo un día a Ann, al otro pobrecito que está cobrando nada más que viento. Tres o cuatro veces acierta, por favor. Se ha tirado a esquivar, no se ha tirado a esquivar. Estamos teniendo mala suerte y punto. Así nos podemos tirar todo el día. ¿Seguro que no quieres unirte a mi causa? Gato. Es hora de ejecutar el plan puñetazo ridículo. Puijí va a acertar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Quieres unirte a mi causa? Show me the money. No puedo evitarlo. Es... Show me the money y... ¿Requieres dinero? Muy bien, entonces por favor acepta esto. ¡17.000 yenes! ¡Mira que bien! Sería bueno que tuvieras cuidado. Lady Nijima es una mujer que posee un inmenso deseo. No tanto como el mío por el dinero. Muy bien esos 17.000 yenes. Me parece bien. No nos llevamos experiencia. ¿A quién le hace falta? Tenemos dinero. Podemos comprarla. Ah, sí me da experiencia también. Pues ya está. Aunque es como si lo hubiéramos matado tres veces, por amor de Dios, con las veces que le hemos quitado la vida. Pero bueno, esto ha sido bastante ridículo. Pero hemos salido más ricos de toda esta experiencia. Enriquecidos en lo personal y sobre todo de verdad en lo monetario. No sé a dónde estoy yendo. Puede que esta ruta la haya seguido yo ya antes. Esta puerta la hemos abierto. Abrir una puerta significa que acabamos de volver a donde empezamos. Por lo menos sé dónde estoy. Hay que seguir la otra ruta. ¡Hombre! Un modelo de pistola. Creo que esta no va a ser buena. Va a ser para ponerle... Va a ser para transmografiar o como se llame lo de las personas dentro del arma. ¿Hay alguna otra ventilación por la que podamos entrar o algo? ¿O qué acabamos de hacer con nuestra vida? Creo que no era por aquí. Vamos a ver, lo último que hicimos fue salir por esta ventilación. ¿Y cómo es posible que me haya dejado esto? Debería ser por este camino. ¡Oh, Dios mío! Teníamos la salida aquí todo este tiempo. ¡He dado una vuelta muy tonta! ¡Uh! ¡Hemos llegado! Esto es todo, me parece que va a haber más más adelante. No, no se agafe. Pero hay más cofres. ¡Oh, está cerrado! Tengo dos ganzuas. Venga, hay que gastarlas. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Topaz? Un collar para el gato y un ungüento mágico que no me recupera el SP, así que no me vale para nada. ¡Mona! ¿Dónde estás? ¿Quieres ponerte un collar nuevo? Es bueno. Así que eso. Y supongo que esto es la salida, pero ¿para qué está esta zona de aquí abajo entonces? Puede que hubiera dos salidas posibles del laberinto y puede que me haya dejado muchos objetos. Pero esto está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Eso quiere decir que voy a volver al laberinto por aquí, pero por otro camino, a lo mejor. Porque digo yo que la sala del medio será la clave. Yo creo que esta era otra posible salida, justo en la sala esta que estuvimos antes. Esta era otra puerta que estaba cerrada. Son caminos rápidos. Que tampoco... No sé por qué siquiera la existencia de esta puerta no me aporta nada. Pero el laberinto creo que está completado ya. ¿Laberinto? Dame mi dinero. ¿Dónde están mis chapas? No, mierda. Increíble, estoy impresionado de que pudiera llegar hasta tan lejos. Ah, este es el tipo que estaba en la mesa de recepción. Y esto es una trampa clarísima. ¡Ah! ¿Qué es eso, la pared? Ese bastardo, ¿qué está intentando hacer aquí? Dejaros las quejas para luego. Nuestro camino ha sido bloqueado, así que tendremos que encontrar una forma alternativa. Y probablemente oscura también. ¿Esta no la puedes abrir? Ah. Eh... Buenas. Esto lo podéis saltar. Os he visto hacer saltos más impresionantes. Tal vez no está terminado tanto como pensaba el laberinto. Tenemos un problema. Mapa. Vamos a ver, no me habré perdido otra puerta porque yo creo que no había que volver al laberinto, pero puede que lo recuerde mal, ¿eh? Siempre una posibilidad que no tengo memoria. Solamente hay un posible camino y está cerrado. Tiene que haber otro acceso a lo mejor desde... pero no lo entiendo. Porque esto está cerrado, cerrado, cerrado. Hay un conducto. Joder. Estoy ciego. Pero definitivamente ciego. Ni lo había visto en el mapa. Buen amor de Dios. Un Hans Topo. ¡Hombre! No tenemos el de este... más morra aún. Eres como una especie de diamante y punto. Empecemos a probar cosas extrañas. Ajidine. Pero puede que al final tengamos que acabar haciendo el puño misterioso del gato. Tenemos algún ataque que nos pueda hacer crítico. ¿Sabes qué? Vamos a probar elementos al azar. Vamos a probar muerte. No cuela tampoco. ¡Gato! Voy a intentar... No, ni siquiera voy a intentar viento. ¡Puño! Buen trabajo. Únete a mí. Mi nombre es Orlo. Mi asistencia se volverá una nueva parte de ti. Gracias, puño del gato. Y ahora comprobaremos que le afectaba en realidad. El puño cuando quiere funcionar, funciona. No son muchas veces. Pero a veces cuela. Digo, no voy a intentar viento. ¿Para qué? Mi mejor probabilidad va a ser el estúpido puño del gato. Nivel 50. Creo que ha alcanzado a Akechi, que se cree muy importante siendo un gato. El último en unirse. Dejémosle que el gato haga los puños críticos. Aprovechemos las posibilidades que nos da, que no es muy común. Orlov. Nivel 30 solamente. Perdón, no quería cambiar a ti. Quería ver... No tenía realmente ninguna debilidad. Lo hubiéramos podido matar haciendo... Haciendo cío. Haciendo rayo. Pero tiene ma... Tiene todas las técnicas segundas de ma. Esta persona es valiosísima. Con esta persona puedo hacer fusiones que incluyan cualquier habilidad que me haga falta mágica. Y eso siempre me gusta. No... Creo que no hay ninguna... Persona de este estilo física. Me hubiera gustado que tuvieran físico y de disparos. Para poderle poner distintas técnicas físicas. Pero que yo sepa no es una cosa que exista. Vale, y ahora ya estoy perdido de nuevo. Podría haber bajado por ahí, que no se me olvide. Vale. Pero vamos a golimmear así en plan aleatorio. Podría haber subido también por aquí. Vale. Le he dado una vuelta tonta. Tú... Enemigo de ahí abajo no me gustaría que me vieras. Y enemigo de aquí arriba tampoco me gustaría que me vieras. Date la vuelta O sube por las escaleras Mejor para mí Algo por aquí arriba Por mirar todos los recovecos Buenas Eso es, vete Yo seguiré dando vueltas Ah, mi tercer candado Bueno, venga, ábrelo Soma y zafiro Ha merecido la pena, nada más que por el Soma Que nunca jamás lo utilizaré Joder, esto está claro De hecho, esa es la puerta A la que tengo que llegar, uh, nivel bajo De batería Pongamos el cable Vale Eh, no sé en qué dirección estoy mirando Sus Soma los necesito para luego no utilizarlos nunca en realidad Vale, estoy en casa Fuimos capaces de rodear las cartas Parece Tío Ese camino largo Esta mierda de ir por el camino largo Es una mierda ¿Dónde está ese bastardo de antes, eh? No te cabres Pero primero desactiva esto Para no tener que volver a hacerlo ¿No era esto? ¿La cosa con la que estaba manipulando las sombras? Ahora sí Tenemos una ruta de escape ahora Podemos proceder más adelante Sin tenernos que preocupar más por ello Pues vamos para allá Creo que me he saltado una zona de guardado Probablemente No, hay una zona de guardado aquí al lado Nada Buenos días Luego nos peleamos contra ti Porque es evidente que nos tenemos que pelear contra ti Una zona de guardado Gracias a Dios Pues fíjate que sí Porque viene un semijefe muy descarado Y después de este semijefe Podemos cambiar de equipo Aunque no lo vamos a usar Porque la zona de los combates de la arena Creo que solamente son para el protagonista Pero por si acaso Aún puede haber algún enemigo por ahí perdido Tú, creo que escondes Ah, creo que había otro tesoro ahí ¡Inconcebible! ¿Cómo habéis conseguido llegar hasta aquí? En realidad sí que sois una... Sois como una peste Como una plaga Cuando crees que las has aplastado Siguen saliendo Siguen apareciendo Ahí, el verbo este de Retando, más o menos ¿Qué es lo que has dicho, bastardo? Espero que estéis preparados No apreciamos esa trampa tuya Tienes razón No tenías ninguna intención De dejarnos pasar ese laberinto Para empezar Ah, sin duda tenéis razón Así es como se suponía que iban a ir las cosas No os merecéis la victoria Ahora, ¿por qué no os...? ¿Por qué no simplemente os dejáis Ganar por mí? Esto no es un trabajo fácil, ¿sabéis? No nos vamos a rendir Eso no va a ocurrir Son la misma decisión Arrastrándose Bueno, sí Eso no va a ocurrir Ah, una lástima Pero parece que no tengo más remedio Combate contra semi-jefe Otra vez más No recuerdo cuál eres tú ¿Qué ataques tiene? No lo podemos saber Pues... Por descarte Fuego Macionga Tengo que ser débil, tío Gato, estás ya medio muerto Ya estás muerto entero Gracias por resistirla Probemos Garula, entonces No, ni de coña, además Yo me encargo de esto, tío Vale Para ti y para siempre Honran Buen trabajo A por él No voy a poder dialogar con él Así que vamos Pero este tipo es duro O la persona que tengo No tiene una mierda de magia Gato, necesito que cures Así que levanta lo antes posible Cionga no va a funcionar Así que probemos físicamente Mira, por fin has acertado una vez Mona Cúrate la vida Deberías cambiar de persona Sí, ahora me voy a poner la Otra En cuanto pueda No resiste fuego en realidad Así que le quito una cantidad razonable Pero voy a curar al gato Que no estapa muchos trotes Ataque normalito Vale Tú no me has valido Tiene cío Y no me gusta que tenga cío Así que... ¿Podemos poner a alguien que resista cío? Tú resistes cío Y tengo... Sí Tú tienes nivel 30 todavía Con esto no nos arriesgamos demasiado Reflejo físico Y sabemos que físico tiene Atacamos físicamente Si al final No te arriesgas mucho Con esta estrategia A por él Hacerle calambres Y si cuela... Ann tiene poca vida Pero y si cuela, cuela Wiji Esta vez no Ya era mucho Creo que te vas a curar a ti misma Dejemos al gato Para que siga haciendo Posibles ataques críticos Concentración Esto es malo Esto es muy malo Se ha subido el ataque Pero bien De qué forma Puedo hacer que no me afecte mucho Solo tienes nivel 35 Aún así Tienes poca resistencia 26 No está tan mal Pero Creo que va a hacer rayo Pero Que Ann le anule el buff Ya, esa es otra opción Pero Venga, me quedo como estoy Hagámosle esto Gato Tú nos curas a todos Para estar con la máxima vida posible Ann Creo que le toca antes que al enemigo Pero no estoy seguro Le hace lo otro Sí Esto espero que funcione con concentración Pero no estoy súper seguro Concentración y esas cosas Son excepción a muchos desbufos ¿Lo veis? No funciona Le podemos bajar el ataque por lo menos Mazionga Como está Claro que iba a hacer El gato No, muerto de una Raro me parece Pero le van a sacrificar No Has decidido hacerle Al que no le afecta Tú sabrás Pues a por él Ya está No Conseguido Salvo que ocurra eso Gato Cúrate Y a los demás también un poco Si puedes A ti Puede que vuelvas a morir No será la primera vez Pero es la putada De la concentración Que en realidad No la puedes Nulificar La mayoría de las veces No sé si hay algo Que de verdad Lo pueda contrarrestar No, está terminado De morirse Deja de concentrarte No pienses tanto En las cosas Relájate Déjate de llevar Ataque normalito Ahora sí Buena katana nueva O un cuchillo En realidad Y niveles para la gente Puede que hasta Anne Suba, mira ¡Hala! Toda la familia La tribu de los Brady Al completo Maravilloso Nivel 51 Me siento ligeramente Más adecuado Y el cerdo Pollo elefante Sube de nivel Buen trabajo No es gran cosa Pero oye Y la moto también Freidine Esto va a ser interesante Esto puede quitar Bastante vidilla A la situación ¡Gracias!